Recientemente en la finca Vía Hilda de Ganadería San Roberto, propiedad del industrial y ganadero Roberto Díaz Durán, se realizó un espectacular día de campo al que asistieron miembros de la Asociación de Creadores de Ganados CENEPOL de Guatemala, ASO CENEPOL, así como invitados especiales. Creo que es oportuno e importante que empecemos todos a conocer las operaciones de cada quien para ver nuestras debilidades, nuestras fortalezas y poder hacer operaciones más certeras, que tengan mejores resultados y la única manera de hacerlo es a través de visitarnos entre nosotros. El día de hoy van a conocer las operaciones de la finca donde manejo un acto de ganado CENEPOL puro. Queremos también que conozcan nuestra raza, de dónde sacamos nosotros nuestro pie de cría y queremos que entiendan que esta es una operación pequeña que se va a dedicar a la producción de novías, de toretes, de la raza CENEPOL para que se pueda vender este ganado en las ganaderías comerciales y que estas ganaderías obtengan el beneficio de tener sus crías como un F1, que lo que les da es un tremendo vigor híbrido para poder tener mejores pesos al nacer, mejores ganancias de peso, porque a final de cuentas el negocio se trata de vender carne y la carne se vende pesada. Aparte de apreciar la excelente genética y los excelentes resultados productivos y reproductivos del ganado a nivel del mar, se pudo apreciar una operación moderna, tecnificada y sumamente productiva, lo cual indiscutiblemente será de inspiración para que otros ganaderos implementen operaciones similares, tendientes a maximizar el uso de la tierra. La ventaja que tiene el CENEPOL es que es adaptado, es un animal que uno se voltea a ver y está ahorita a las 11, 12 del día en estos climas calientes, están pastando en el sol. Por otro lado, también son mucho más resistentes a los parásitos, es muy noble, se recupera después del parto mucho más rápido que un bocíndico y que uno para una explotación ganadera está buscando un parto al año y un chivo desmadrado cada 12 meses y eso obliga a que la vaca después del parto se vuelva a cargar antes de los 90 a 100 días. Estos días de campo entre los socios, lo primero que nos sirve es para intercambiar experiencias ganaderas, ver los manejos que cada finca tiene, los criterios que están usando para seleccionar, para cruzar. Este intercambio es bueno porque realmente uno tiene de primera mano la información de socios que están con el mismo objetivo de hacer crecer la raza y empujarla para la ganadería guatemalteca. ¡Enhorabuena!